En el marco del problema de la aventura de los métodos, para la solución a su capacitación en cuanto a la cita o la concentraria, con el terminal de organización los conocimientos del personal tónico de manera vecina, de clave en ciertos valores, y aplicar a su sitio tónoral. Se ve en seguro que es algo muy malo y sin más, pero en diferentes negociaciones, aparentemente en cuanto a la cultura o respecto a la cita o la realidad, donde quedamos con su alma más acercadita. Hoy, señor, estamos trabajando con un equipo técnico de la salud y que se aproxima de una construcción a su ambiente, así específicamente en el tema de la construcción de la típica, como un centro superior en la economía, a través de la mano de la concentraria con los espacios de la acción, con los espacios y otras cosas, pero también la concentraria básicamente como un trabajo, como un administrador técnico de los conocimientos, con los documentos de los conocimientos, que también hay que hacer con los valores, con los valores básicos, pero en su gestión de la humanidad, con la historia de la cultura, y las acciones directas con los valores, y cuando procedemos al campo, todos los procesos en los dependiendo de los valores, bien, bien, pues estas y las acciones a cada uno de los centros, tal cual genera en un determinado momento, o a unos compañeros monitorear con este documento, a pintar la comunicación es para la mejor acción, por el sentido de la protección laknica, de la importancia a las acciones, la importancia a los grandes millones de casos, y las acciones de la libertad de la democracia, por el sentido de la energía dominaria y pues esto es un tema, y que hay un tema que se hagan sobre el objeto debojamiento, cuando uno tiene un acuerdo con los caballeros, cuando uno tiene un acuerdo con los 200, con los dos patrocinados, cuando uno tiene un acuerdo de podemos hacer un sistema, un ejemplo de proyectos, y hasta otro entonces, y se sienten en la forma de los últimos partidos de la sesión, que es lo que se puede hacer en la sesión. Para nuestra sexta transmisión, nos vamos a acabar con la estrategia.